Bueno, aquí estamos, el polaquito chileno, ahí en la cámara mi compañero Roca Turro Y nada, aquí estoy con mi amigo y nuevo compañero, el brandito, el Jerry ahí para que la gente que lo conocí antes Ahora vamos a las pistas ¿Cuánto ya tenés, hermano? Yo tengo 14 años 14 años y ya está matando, va a matar la liga con nosotros Y nada, ahora el nuevo integrante de la banda Ahora somos tres, cantante, o sea, el que dobla Y nada, un beso para toda la gente que los siga apoyando Nosotros no masacramos el pi, nosotros matamos la liga Así que nada, lo dejo con el brandito ahí, el nuevo integrante de la banda Besitos para todos, yo volviendo a las pistas con los real discoteca y matando la liga Y yo con el lesco ahí, con el polaquito chileno, matando la liga y el Roca Turro ¡Prrra! ¡Prrra!